Bueno, decía que la doctora Cristina ha publicado algunos libros y artículos tales como Arte Verbal.com, Consejos, Rogativas y Relatos en 2014, Léxico, Clasificación Limonal y Categorización Etnobiológica en el Gran Chaco en 2010, Lengua Tova, Huaykuru, Aspectos Gramaticales y Discursivos, entre otros. También ha recibido la beca de la Fundación John Simon Guggen Memorial en 2004 para un proyecto de documentación de los géneros de habla tova y el premio Ken Hale de la SSILA en 2014 por su proyecto colaborativo de recuperación de la lengua y la cultura en la comunidad tova de Derqui, Buenos Aires. Ha liderado varios proyectos de investigación otorgados por la Fundación Antorchas en Argentina, la Fundación Wennerbren, la Universidad de Buenos Aires, CONICET y la Agencia Nacional para la Promoción e Investigación Científica de Argentina. Y actualmente lleva a cabo dos grandes proyectos sobre lenguas indígenas en Argentina e igualmente de CONICET. Y bueno, pues para nosotros es un gusto que esté hoy con nosotros en esta segunda sesión del seminario y pues vamos a escuchar su trabajo. La voy a hacer co-host para que pueda compartir la pantalla y bueno, pues estamos muy agradecidos y muy emocionados de poder escuchar tu trabajo. Bueno, entonces primero de todo y antes de compartir, muchas gracias, yo soy le agradecida por esta invitación, además veo que hay gente de todos los, de distintos lugares de México, además de Colombia. Entonces, bueno, para mí es un gran placer, dar clase en México, he dado algunos cursos y espero poder volver de manera personal y no solo virtual a ese hermosísimo, hermosísimo país. Bueno, voy a tratar de compartir, yo hoy he tenido muchos problemas, mi computadora enloqueció, no sé qué pasó, pero esperemos que esté todo bien. Así que bueno, ahí empiezo. Voy a compartir la pantalla, van a ver que tengo un PowerPoint bastante cargado de palabras, soy así, no puedo resumir PowerPoints, pero por otro lado pienso que les puede servir, o sea, que lo voy a compartir con ustedes y le puede servir como texto. Bueno, pido disculpas por ese diseño tan anticuado de mis PowerPoints. Bueno, aquí estamos, aquí estamos, vamos a compartir, espero que se vea, ahí como se vea. Sí, se ve bien. Bueno, vamos a ver. ¿Usted lo ve bien? Sí. Bueno, vamos a ver si yo veo bien, si no voy a tener que mirar de otro lado. Bueno, entonces la charla de hoy, así como se la envié a Vanessa y al instituto, tiene que ver con una preocupación que he tenido a lo largo de, bueno, de mis años de trabajo de campo y sobre todo del interés por documentar géneros del habla TOBA. Entonces ahora lo que les voy a tratar de transmitir es algunas, o sea, más reflexiones que resultados realmente, pero es sobre estructuras sintácticas, densidad léxica y densidad léxica en el arte verbal COM, o TOBA. COM es el etnónimo, TOBA es el nombre que se le da al pueblo, desde otros, no solo los no indígenas, sino también otros indígenas. Entonces, una aproximación desde la etnopoética. Ese es el tema de mi charla hoy. Y a ver si puedo pasar esta diapositiva. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el propósito entonces de la charla? Es mostrar algunos rasgos prosódicos, sintácticos y léxicos que caracterizan y organizan el discurso oral TOBA. Quiero también, en esta charla, señalar que dichos recursos son parte de la competencia comunicativa de los hablantes COM, que ellos utilizan para transmitir, a través de géneros y formas de habla específicas, prácticas sociales y culturales. Y esto es lo que quiero también destacar. Y, por último, u otro de los propósitos, es reflexionar sobre la práctica lingüística en la documentación y traducción del arte verbal indígena. Entonces, el plan que tenemos para hoy es, en principio les voy a mostrar un panorama general, muy muy general, de la lengua y del pueblo TOBA. Voy a, también, señalar dos puntos de partida. Un punto de partida, además, de las ideas o del concepto de etnopoética que tomo para seguir esta línea de trabajo. Y, por otro lado, un punto de partida muy práctico, que fue mi experiencia en el trabajo de campo colaborativo. Sobre todo en el análisis, el registro, perdón, y el análisis de los géneros del discurso oral, o del discurso TOBA. Tengo unas preguntas iniciales que guían la discusión. Unas nociones sobre oralidad y escritura, lenguaje planeado versus lenguaje no planeado. Hay muchos, muchos escritos sobre esto. Yo solamente voy a tomar algunos aspectos que desarrollaron Elinor Ox, Ox, Chafe, Chafe y Daniel Witz. Bueno, algunos autores, voy a tomar solo eso. Luego, digamos, no por último, pero como el grueso de la presentación, va a estar fundada o enfocada en la selección de textos en idioma, en lengua TOBA, algunos de ellos escritos y otros registrados oralmente y espontáneos. Ahora, después les voy a decir qué tipo de texto seleccioné, para ver cuáles son las diferencias entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral, y cuáles son las características que encuentro, o vamos a encontrar juntos. Ustedes también podrán aportar algunas ideas o experiencias. O sea, qué es lo que caracteriza al arte verbal y al discurso oral TOBA. Bueno, por último, las conclusiones, que son más preguntas que otra cosa. Bueno, en principio, aquí les muestro, voy a tener que mirar en mi apunte o en mi otra pantalla, porque hay algo que me tapa la pantalla. Pero bueno, vamos adelante. El mapa que están viendo allí en pantalla es la región verde, señala la región del Gran Chaco. La región del Gran Chaco es una vasta pradera, llanura, boscosa, que es, digamos, después del Amazonas, una de las más grandes existentes en Sudamérica. Pero es una de las áreas más deforestadas del planeta, y junto con su deforestación y su, digamos, su destrucción, viene de la mano también la vulnerabilidad de los pueblos que la habitan, la, digamos, la relocalización de esos pueblos con una vida tradicional, digamos, específica, y, por supuesto, la desaparición y pérdida, desplazamiento de las lenguas, que allí se hablan. Allí se hablan, en la actualidad, unas 20 lenguas agrupadas en seis familias lingüísticas. Una de las cuales, bueno, es la lengua TOBA, que es la que, y el pueblo TOBA, sobre el que voy a trabajar. Entonces, el pueblo TOBA pertenece al grupo étnico y lingüístico Huaycurú, que junto con otras lenguas, otras dos lenguas que se hablan en la actualidad, en la región chaqueña también, de la misma familia, son el Mokkoit y el Pilagá, el Avipón es una lengua que es ya extinta, pertenecen a la familia lingüística Huaycurú. Los Huaycurúes, y la mayoría de los pueblos del Gran Chaco, eran tradicionalmente pueblos cazadores-recolectores, con cierta movilidad, o sea, podríamos decir nómades, que circulaban en un territorio más o menos delimitado, para lograr su subsistencia, a partir de la segunda mitad, bueno, no, de principios del siglo XX, y segunda mitad con más fuerza, empiezan un proceso muy intenso de sedentarización, o sea, principios del siglo XX, y luego de migración y relocalización, sobre todo en zonas suburbanas, o sea, en contextos urbanos o semiurbanos, y eso también influye en la vulnerabilidad o en no mantenimiento de la lengua. Es una lengua que, si bien hablamos de la lengua toba como si fuera algo homogéneo, tiene muchísima diversidad dialectal, y ha sido caracterizada en muchos trabajos, más bien como un complejo lingüístico, como una lengua homogénea, porque hay, digamos, zonas lingüísticas en donde los extremos no se entienden, hablantes que habitan en regiones extremas no se entienden mutuamente, hay inteligibilidad. Bueno, creo que más o menos, los Tobacom en Argentina, que es el grupo con el que he trabajado mayormente, habitan en el noroeste, digamos, de la región de Argentina, ahí se ven, no sé si ustedes pueden ver el mapa, no tengo cursor, no sé por qué, pero bueno, los puntos en donde están localizadas, la provincia de Salta, Formosa, Chaco y Santa Fe, bueno, ahí se ve una migración a las grandes ciudades, si vamos hacia el sur, vemos la ciudad autónoma de Buenos Aires y La Plata, donde hay asentamientos, muchas familias Tobas han migrado a la capital argentina, bueno, fuerte desplazamiento lingüístico, un bilingüismo Tobas español intenso, y sucede que en los contextos urbanos, los niños generalmente, como carecen en algunos lugares de educación intercultural bilingüe, además hay una escolarización en español, aprenden el español como primera lengua. Bueno, es algo que pasa en muchas comunidades urbanas de América, ¿no? Bueno, también ahora rápidamente, a pesar de esta vulnerabilidad, de la pérdida de la lengua, el pueblo toba mantiene y posee una rica tradición oral expresada mediante distintos estilos y géneros del habla, y estos estilos y géneros permanecen aún en la memoria de los ancianos, y esto es importante, porque ellos lo tienen muy, muy incorporado, y tienen un deseo muy fuerte de transmitirlo a los más jóvenes y a las generaciones venideras, ¿no? Si bien, digamos, podemos decir que tradicionalmente es una lengua oral, bueno, la incorporación de la escritura es un fenómeno relativamente reciente que ocurre en principio a partir de la acción evangelizadora de la mitad del siglo XX, la traducción de la Biblia a todas las lenguas indígenas, y a la lengua toba sobre todo, porque es una lengua mayoritaria en el territorio chaqueño argentino, en relación con las otras lenguas indígenas, y también a partir de programas de educación intercultural bilingüe empieza a escribirse, o sea, hay varios textos y eso lo vamos a ver también. Y entre, digamos, algunas investigaciones propias y de otros antropólogos, lingüistas, es posible identificar géneros como el consejo, la arrogativa, la narrativa mítica, la narrativa histórica, los relatos de humor, canciones, el rumor o el chisme, es también un género reconocido por la gente toba como parte de su inventario discursivo. Bueno, este sería como un panorama amplio y general, y me gustaría también, digamos, mencionarles algo que tiene que ver con la concepción que los propios toba, los propios com, tienen sobre el lenguaje, sobre la lengua. Seleccioné algunas pocas cosas, para no ser muy larga, pero es importante destacar que la competencia verbal, o sea, el hablar bien, el ser un buen orador, constituye un rasgo muy valorado entre los com, porque en ella se funda la autoridad del jefe o de la tarralá, en la antigüedad, pero en la actualidad también del líder religioso, la posibilidad de poder predicar, es algo muy, muy valorado. Así como también la palabra es sanadora, es curadora, y para los yamanes, o piogonac en lengua toba, es fundamental la palabra, y esta tiene poder además, o sea, las palabras están dotadas de poder, conllevan intención y voluntad, influyen sobre las personas, esto es muy, muy, muy típico, digamos, que la gente toba firme esto, influyen sobre las personas, sobre los objetos, sobre los eventos, y también pueden modificarlos, por eso el género, o las rogativas, tiene un, en la actualidad, tiene una fortaleza muy significativa, la palabra que permite, por ejemplo, que venga la lluvia, que el cazador tenga éxito en la casa, y esto es a través de un ruego, de un pedido, de una rogativa. Por otro lado, y estas son palabras de un filósofo, Com, ahora fallecido, que se llama, bueno, Francia es su apellido, él escribió, junto con una antropóloga, muchas ideas acerca de la cultura, Com, pero habló mucho sobre el lenguaje, y algo que él destacaba en su libro, es el idioma para nosotros es como la sangre, si nosotros tenemos la lengua, somos TOBA, somos COM, la lengua, o el idioma, es el portador y transmisor del conocimiento ancestral a través de las generaciones, por eso es muy importante no perderla, y por eso los ancianos manifiestan mucha angustia, tristeza, cuando los jóvenes no hablan el idioma. Bueno, entonces ahora sí vamos, no sé si quieren hacerme alguna pregunta ahora, las preguntas después. Pues normalmente las preguntas son al final, a menos que tú, sí. Entonces vayan apuntando, porque quizás voy muy rápido, o no se entiende, bueno, me lo dicen, eso es lo que es, si necesitan que repita algo, me lo aclara. Bueno, yo quería partir de esta idea de Dennis Tedlock, sobre qué es la etnopoética, hay muchas definiciones, y no me voy a detener ahora en eso, quizás en el seminario lo vean desde otras perspectivas, pero Dennis Tedlock dice, la etnopoética es una poética descentrada, esto me interesa mucho, es un intento de escuchar y leer las poesías de otros distantes, fuera de la tradición oral, tal como la conocemos, implica que cualquier poética es siempre una etnopoética, o sea, no solo la de los pueblos indígenas, dice Dennis Tedlock, pero nuestro interés principal es la poesía de personas étnicamente distantes, pero es precisamente ese esfuerzo por distanciarnos lo que nos permite tomar conciencia plena de nuestra propia etnicidad y de la poética que la acompaña. Este es un punto de partida para mí muy importante para ver, bueno, cómo mirar la poesía de los otros y no mirarla solamente desde, digamos, nuestra tradición lingüística occidental, sosuriana, estructural, o como queramos llamarlo. Entonces, este es un punto de partida importante para mí, y el otro punto de partida importante para la reflexión que ahora traigo, es una experiencia personal en un taller de revitalización lingüística en el barrio Tova de Derqui, en Buenos Aires, aquí en Buenos Aires, donde muchas familias COM han migrado, y donde durante varios años, desde el 2000 al 2006, más o menos, realizamos distintos talleres para la recuperación, revaloración de la lengua y la cultura COM, en un contexto donde los niños ya no hablaban el idioma, y donde los adultos tenían esta nostalgia de la pérdida, pero a la vez, mandaban a sus niños a colegios de habla español, y decían, bueno, pero si ellos siguen hablando Tova, no van a conseguir trabajo, no van a ser aceptados por la sociedad envolvente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que hicimos entre muchas otras cosas fue un trabajo colaborativo de producción, recolección, transcripción, y análisis, juntos, en conjunto, de eventos y géneros del habla. Este es un taller era el que asistían adultos, paralelamente había un taller de niños con los que trabajábamos también, pero en este taller de adultos surgieron varios, varias, digamos, varios intereses e interrogantes. Uno de ellos fue cómo representar, digamos, los propios, la gente iba y grababa consejos con los ancianos, grababa narraciones, grababa conversaciones, y luego las las desgrabábamos y las transcribíamos en un pizarrón. Pero no tenían como sentido esos discursos al ser escritos, perdían como, bueno, ¿cómo se lee esto? ¿Cómo se va a enseñar esto en una escuela? Entonces la primera, una de las cosas que hicimos fue, bueno, ahí vemos el registro que se hacía en el pizarrón, con una transcripción colectiva, horas y horas y días y días de discusión, de hecho el taller duró como cinco años, ¿no? Pero bueno, sí, así estuvimos. Bueno, una de las cosas fue la representación y el análisis de los textos a los que transcribíamos según pautas prosódicas y gramaticales que acordábamos en el taller. Lo que les muestro acá es una muestra mínima de lo que era pero por ejemplo poníamos estas barras cuando se hacía una pausa en la narración o en la transcripción, ¿no? Esta es una narración. Entonces esto dice entonces macheteó para hacerse un camino y ahí había una pausa larga, una pausa. Después decía y llegó al río, otra pausa, y entró al agua, una pausa larga. O sea, aprendimos cómo a mirar los textos o a analizar los discursos primero desde unidades prosódicas, sin saber nada de prosodia, sin saber tener ninguna teoría ellos de prosodia, pero simplemente una manera natural era registrar esos textos a partir de pausas y que cada línea en esa pausa, cada verso que después ya vamos a ver, tenía un sentido. Bueno, después hicimos análisis gramaticales, etcétera, etcétera. Y otra cosa que hacíamos, aquí es la imagen de un anciano dramatizando un consejo, está con la mano así, un catagá, que es un consejo a los niños que allí estaban en el otro taller, entonces lo que hacíamos, bueno, era que él, que era uno de los integrantes del taller, le daba un consejo a los niños, pero lo hacían con una técnica de dramatización, o sea, cómo representar un consejo en una situación no del todo natural. Bueno, esta fue de alguna manera el punto de partida para hacerse las preguntas que ahora voy a tratar de anunciar, y una de ellas es qué modelo de lengua subyace a la práctica lingüística tradicional, que se enfoque en la lengua, en la lengua en el sentido sussuriano. ¿Cuáles son las unidades preferidas sobre las que basamos los lingüistas en nuestro análisis? Las lingüistas en nuestro análisis, o sea, morfemas, construcciones, oraciones, y esto va guiando toda una concepción teórica que nos lleva al registro y a la documentación. ¿Qué tipo de producto privilegiamos? O sea, las gramáticas, los diccionarios, y también, bueno, no quiero decir que todos lo hagamos, pero es una manera general de que la tradición clásica nos lleva a registrar textos limpios, asépticos, o sea, sin ningún tipo de citación, de oraciones incompletas, de sinsentidos, etcétera, etcétera. Bueno, la otra pregunta, bueno, ¿cuál sería o cuál es el enfoque teórico y analítico entonces más adecuado para aproximarnos al estudio de las lenguas indígenas sin dejar de lado el conocimiento que los hablantes tienen sobre su lengua y sus modos de hablar? ¿Y qué tipo de documentación, además de gramáticas, diccionarios, etcétera, pueden ser útiles para futuras generaciones de hablantes de lenguas indígenas vulneradas? Bueno, y para esto voy a hacer un breve, digamos, un breve paso por, digamos, algunos conceptos y algunos trabajos como son el de Ox, Chafe, Chafe y Danelwitz sobre oralidad y escritura. Y los autores lo que sostienen es que existe un continuum entre el lenguaje oral y el escrito, no hay una, digamos, una división tajante, cuando hablamos de lenguaje oral hablamos de tiempo real, de un monitoreo constante del hablante y una contribución del oyente todo el tiempo, cosa que a veces, por ejemplo, la virtualidad no lo permite, ¿no? Pero, hasta todo el tiempo, es un lenguaje fragmentado, implicado, o sea, involucrado, uno está involucrado en lo que dice y no planeado, generalmente no planeado, espontáneo, mientras que el lenguaje escrito, y estas son, digamos, como oposiciones típicas, distancia temporal y espacial entre el hablante y el oyente, es más lento y más elaborado, un lenguaje integrado, despegado, emocionalmente, podríamos decir, y planeado, ¿no? De manera muy, muy general. Entonces, para estos autores, digamos, vemos que en el lenguaje hablado, esto que está en verde, encontramos índices de vinculación entre el hablante y la audiencia, por ejemplo, el uso de pronombres personales, de adverbios y formas leícticas que ubican a las personas y a los eventos en un tiempo y espacio determinado, lo que Leikhoff llamó la de Ixis comunicativa, digamos, aquí, ahora, esto, eso, aquel, ¿no? Mientras que el lenguaje escrito, yéndonos al extremo de los textos académicos o científicos, tienen, digamos, indicaciones del escritor que lo separan de sí mismo, de la audiencia, o sea, cuanto más académico, más científico, más alejado del propio autor, ¿no? Referencia a ideas abstractas, generales, atemporales, etcétera. Bueno, y, digamos, Chafe y Daniel Witt muestran este cuadro, que no sé si se ve bien ahí, pero más o menos, en donde muestran dos parámetros. El parámetro que está relacionado con el lenguaje escrito, que es el azul, la integración, entonces vemos que en la sintaxis vamos a encontrar integración, oraciones completas, abundante subordinación, una frecuencia de frases nominales por cláusula, una alta densidad lexical, y eso lo vamos a ver en un ratito, por ejemplo, el uso de la voz pasiva, como oraciones más complejas, y un desapego, detachment, dicen, del contexto. Mientras que, del otro lado, tenemos el lenguaje oral, con una sintaxis fragmentada, parataxis, o sea, oraciones yuxtapuestas, frecuencia de ocurrencia de los participantes del acto de habla, baja densidad lexical y más vocabulario expresivo, exclamaciones, y sobre todo, y esto lo vamos a ver también, mucho uso de conectores, pero no para conectar complejidad sintáctica, sino ya vamos a ver con qué sentido, para marcar unidades prosódicas, sobre todo, para marcar unidades de sentido, y palabras de monitoreo, todo el tiempo que está pensando la audiencia. En términos del contexto, podríamos decir que hay mayor participación, o involvement, como quieran traducir esa palabra. Entonces, OX también se refiere al lenguaje planeado, digamos, se refiere al lenguaje oral y escrito, más bien en términos de lenguaje planeado y no planeado, porque a veces el lenguaje escrito no es planeado, y la poesía puede no tener estos, digamos, el lenguaje académico es el más planeado, pero no necesariamente coincide lenguaje escrito con lenguaje planeado, lenguaje oral con no planeado. Entonces, observamos repeticiones, pausas frecuentes, una morfología gramatical simplificada, dependencia del contexto inmediato, y una comunicación sobre el aquí, el ahora, el tú y el vos, y demás referentes situacionalmente accesibles. Bueno, es más o menos lo mismo que decían Chafe y Daniel Witts, pero en otros términos, en términos de lenguaje planeado versus no planeado. O sea, el lenguaje no planeado tiene esas características. Y, si quizás algunos de ustedes leyeron los trabajos de Gibón, sobre todo los trabajos que hacen referencia a la complejidad sintáctica, y él justamente menciona a Ox, a Eleanor Ox, y dice que, digamos, habla de los rasgos que el discurso oral comparte con la comunicación infantil pregramatical y con los pigeons. Y eso, eso es una comparación interesante porque, digamos, están, o sea, nos da la pauta, nos da la señal de que es posible un análisis y que es relevante analizar el lenguaje oral. El hecho de que tenga estas características no significa que no sea, digamos, comunicativamente relevante para investigar, comunicativamente relevante para documentar. Bueno, entonces, para esto lo que hice fue seleccionar dos tipos de textos. por un lado, textos que, bueno, yo clasifico como planeados, que están en toba, pero que son traducciones. Una de ellas es los diez mandamientos, o sea, la Biblia, parte de la Biblia a la lengua toba. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque esto es un trabajo que hicieron los misioneros menonitas, allá, y siguen haciendo, pero allá empezaron por la década del 50, y que fue una acción muy importante para la valorización de la lengua toba, porque lo que hicieron los menonitas, sobre todo uno de ellos que se llama Alberto Buchwalter, que fue, conocía la lengua, hablaba, toba, fue entrenar hablantes nativos para traducir la Biblia, y hizo una documentación que es, creo, una de las mejores que existe sobre la lengua, o sea, una gramática, un diccionario de la lengua toba que es inigualable en este momento, pero el trabajo fue con hablantes nativos, entonces es muy interesante cómo tuvo que adaptar el texto escrito, más allá de los significados, de la cosmología, y etcétera, etcétera, el texto escrito al idioma, y el otro texto es el principito, el principito traducido al toba, es un proyecto que hicimos junto con, bueno, con un grupo, en principio con un hablante toba, un anciano maestro del lengua toba, hicimos la traducción de todo el principito a la lengua toba, y de ahí voy a sacar ejemplos, para mostrar lo que les quiero mostrar, la diferencia, o los rasgos que vamos a encontrar en el arte verbal com, y para el arte verbal com, seleccione un consejo, un catarac, y un dalagaic, que sería la narrativa histórica, la que no es una narrativa mística, podemos llamar así, y lo que vamos a ver, primer ejemplo, es cómo vamos a ver oraciones completas en el principito, y en los diez mandamientos, en la traducción de la Biblia, versus oraciones fragmentadas en los géneros como el consejo y la narrativa. Entonces, ahí tienen, yo no les puse aquí, para no, sé que es un público, una audiencia, que no todos son lingüistas, hay muchos antropólogos y antropólogas, ¿es cierto Vanessa eso? O bueno, ustedes me dirán, lo que no hice acá fue hacer el análisis, la glosa, porque no es el punto en este momento, pero si tienen alguna duda respecto del análisis gramatical, me lo dicen. Ahí lo que vemos son los diez mandamientos, que quizás ustedes conocen, en donde, digamos, cada renglón, ahí es una línea, la vamos a tomar como una línea, y cada línea, de los diez mandamientos, es una oración completa, es una oración con un sujeto, un verbo, y un predicado. Y ahí dice, en toba, salvando las distancias de la traducción, es una traducción bastante literal, dice, y él, dijo todas estas palabras, y habló así, no tendrás otros dioses delante de mí, no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Bueno, vamos ahora, al consejo, y esto es lo que yo les quiero mostrar. Yo no tengo el audio de este consejo, porque tuve un problema en la computadora, y no lo pude, insertar, en este momento, eso fue uno de los problemas que tuve hoy, pero se los voy a repetir, más o menos, voy a tratar de repetir la prosodia. Le dice, Y si ustedes ven la traducción, el consejo dice así, mi hijita, o hijita mía, mañana no, o sea, en realidad lo que dice Hagata, yo comera, eso significa, mañana no, te encuentres con una mujer extraña, significa una mujer que no es de tu propia, de tu propia familia, porque esa mujer extraña no es igual a tu mamá. Bueno, y el consejo sigue mediante paralelismos y repeticiones, no escuches las palabras de esa mujer extraña, tatatatá, porque no te va a aconsejar bien, etcétera, etcétera. Pero lo que les quiero mostrar acá es que, en la primera línea, o verso, lo que tenemos es una oración incompleta, fragmentada, que es, hijita mía, en realidad, lo que dice ahí es, vos, hijita, am, ya lo leo, a vos, hijita, te digo esto. Después dice, hegatayó, es una negación para los consejos, mañana, perdón, no, mañana, y ahí empieza una completiva, con ese era, una oración completiva, pero ahí, la pausa corta, te encuentres con una mujer extraña, y ya tenemos una oración más o menos completa. Sin embargo, cada una de estas tres líneas tienen un sentido completo, no es completa su sintaxis, es completo su sentido. El primero es, a vos, hijita, escúchame bien, ámbialo, escúchame bien, eso es lo que quiere decir el consejo. Lo que te voy a decir, no lo tenés que hacer, hegatayó, comerá, eso es lo que significa, no sea que mañana, no. Y después viene recién, digamos, la información del consejo, cuando te encuentras con una mujer extraña, bueno, no sé si me están siguiendo, o qué es lo que les quiero mostrar, pero lo que quiero mostrar, que ahí el significado está transmitido, no a través de la sintaxis, está transmitido a través de la prosodia, de las pausas. Y, bueno, después les voy a hablar un poquito del consejo, pero sigo más adelante. Bueno, aquí es otro ejemplo, es un ejemplo muy, muy lindo, porque es un ejemplo que un anciano me dio a mí, cuando yo quería, quería recoger, recopilar consejos desesperadamente para mi tesis doctoral, y bueno, el anciano, finalmente, después de descansarlo, cuando se despedía de mí, me dio este consejo, que me dice, bueno, me dice, nietita, ahora vos, nietita, este es mi consejo, te estoy aconsejando, o sea, y repite, y repite, y bueno, lo que en realidad me dice, yo te lo doy al consejo, pero vos andá a Buenos Aires, y transmití esto a tus estudiantes, a la gente, y tenés siempre buenas costumbres, hacelo bien, no transmitas mal mi lengua, no transmitas mal nuestra cultura, y es todo pausado, y es muy, muy interesante, porque en realidad, hasta ahí, digamos, no me da el consejo todavía, ¿no? este es mi consejo, te estoy aconsejando, en el tono, en el tono de voz, en las pausas, ya está el sentido de lo que él quiere transmitir, que es, be careful, ojo, ten cuidado, transmite bien lo que te estoy diciendo, bueno, entonces, ahí sí, retomo un poco la idea de Chase, en donde, digamos, para el análisis, que es el discurso, él llama una idea discursiva, o unidad de entonación, a una unidad o idea de contenido, digamos, a una unidad de idea o de contenido, que tiene un contorno entonacional simple, está seguido de una pausa, y es semejante a una cláusula simple, digamos, funciona como una cláusula simple, pero no lo es, puede ser una cláusula simple, pero puede ser un fragmento de algún tipo, que no necesariamente sea una cláusula completa, sin embargo, como dice Chase, es la cantidad de información, que un hablante puede manejar, en un simple foco de conciencia, y verbalizar de manera confortable, más palabras se le hacen complicado, o sea, con ese contorno entonacional, con esa pausa, y con esa unidad mínima de contenido, ya es posible transmitir lo que se quiere transmitir, ¿por qué? Porque está expresando, dice Chase, lo que está en la conciencia focal del hablante, y esto requiere, no más de seis palabras por unidad internacional. Bueno, entonces, vemos que el consejo, está organizado en unidades prosódicas, en lo que Joel Gerser, seguramente ha leído, trabajó sobre él, pero sus trabajos clásicos sobre líneas o versos, nunca sé cómo traducir, pero el line, o sea, podemos decir versos, si hablamos del arte verbal indígena, como una especie de poesía, ¿no? O sea, oraciones sintácticamente cortas, como les mostré, incompletas, con el número de elementos necesarios, para transmitir el mensaje, ¿no? O sea, una estructura sintáctica mínima, con un, es equivalente a una mayor densidad comunicativa, formada por pausas largas entre líneas, alargamiento de sonidos, y un tiempo pausado. Ahora bien, ¿cómo esto se relaciona con el sentido del Uncatagag Kong? ¿Por qué el Uncatagag hace uso de este tipo de prosodia? Bueno, la primera cosa es que el Uncatagag, es para los Kong, un discurso, podríamos decir en términos bastinianos, autoritario y asimétrico. O sea, que es algo que los mayores, digamos, ejecutan para los más jóvenes o para los niños, porque son directamente el manual de las buenas costumbres, y de lo que hay que hacer en la vida para ser una buena persona. O sea, es un compendio jurídico de leyes culturales. Entonces, es autoritario, es asimétrico, nadie puede discutirlo, nadie puede decir, ay, no, 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 pero yo no estoy de acuerdo. No. O sea, asimétrico en el sentido de participantes. Se escucha, no hay respuesta, no se espera respuesta. Pero es absolutamente, está atravesado por un tono afectivo. Y de esta manera se previenen las conductas, digamos, no deseables, o se incentivan otras sí deseables, de una manera no coercitiva. O sea, hay un discurso autoritario que colisiona con un tono sumamente afectivo. Y eso está dado por la prosodia. Además por la repetición y otras cosas. O sea, es como si dos fuerzas chocaran. Y esto es lo que es tan importante del registro de un consejo en toda. O sea, no es tanto lo que, además de lo que dice el consejo, y que los consejos son maravillosos, hay algunos que son increíblemente, o sea, de todo lo que hay que hacer para ser una buena persona con. Y realmente es un compendio. Pero esto es, con un fuerte mandato cultural, se transmite mediante un tono afectivo, íntimo y no coercitivo. Y esta es la regla, digamos, de la educación, o de la socialización indígena, con, o al menos era, ¿no? Entonces, bueno, entonces, este patrón prosódico del Katagak codifica significados icónicos con prácticas y convenciones culturales del pueblo con. Y al mismo tiempo las instituye y las regula. Y esto es un desafío para la traducción. Entonces, ¿cómo reproducir estas alusiones, estos significados culturales, sin la consecuente pérdida, no solo del significado, sino también de la manera en que ese significado se transmite, se codifica y se transmite, o sea, el Katagak es un envase. Es un envase, digamos, que codifica una enseñanza y que transmite esa enseñanza. Y, digamos, la forma de ese envase, la moldura de ese envase, está en parte dado por estas características. Oraciones fragmentadas, una prosodia particular, repeticiones, etcétera, etcétera. Bueno, me van a decir cómo estoy con tiempo, porque no estoy para nada contemplando el tiempo. Y estamos, bueno, sigo. Sí, sí, vamos más o menos en tiempo. Yo creo que puede seguir. Sí, pero me tengo mucho. No, me recortan, no importa, después se los paso. Bueno, entonces, esto ya lo dijimos, lo voy a saltear, la unidad de entonación, y voy a pasar a la idea de complejidad sintáctica versus simplicidad sintáctica. Y también voy a tomar los textos, textos semejantes, en este caso el Principito. Y para no cansarlos, no les voy a leer todo el Principito, pero lo que vamos a ver ahora en el texto es que en el Principito hay relaciones interclausales elaboradas, muchas subordinadas, o sea, subordinadas aparecen, sobre todo oraciones relativas, y las oraciones relativas, no sé si a ustedes les ha tocado registrarlas, son un infierno, registrar relaciones relativas, porque no se usan, se usan solo en el lenguaje planeado, y solamente cuando uno lleva un cuestionario totalmente elaborado y elicita, y le dice a su consultante, ¿cómo se dice el sombero que te regalé? O el sombero rojo que está sobre la mesa. Y es imposible, es muy difícil entender la concepción de oración relativa, porque no se usa demasiado en el lenguaje oral. Y vamos a ver que del Principito, para poder encadenar oraciones, en la traducción que hicimos, era necesario usar subordinadas. Bueno, la unidad de entonación, digamos, son construcciones sintácticas complejas, de aproximadamente 15 palabras, o sea, que en algún momento hay que respirar, y vamos a ver que dos o tres frases nominales por cláusula. Les muestro el ejemplo, ahí dice, esta es la parte en que, bueno, ve dibujado, la parte del sombrero y de la boa, ¿no? De la boa, sí, y el sombrero. Lo que ven en, o sea, lo voy a mostrar así rápidamente, lo que ven en azul, en esa misma oración, número uno, hay dos oraciones, una oración relativa, y una oración, yo no las veo, por eso tengo que mirar el apunte, porque me tapa el, ahí algo me está tapando, una oración relativa, y una oración, dos oraciones relativas. Abajo también, una oración relativa, dice, ese día en el que yo tenía seis años, vi un libro dibujado que narraba sobre la selva, y después abajo, ese dibujo era sobre una serpiente boa, que se tragaba, una fiera. La número tres, lo mismo, dice, entonces, quise saber, sí, bueno, ahí era una condicional, no, era una completiva, ¿no? Hay una completiva, bueno, y así, ta, ta, pero simplemente para que tengan una idea, de la frecuencia de oraciones completivas, y oraciones complejas, perdón, y largas. Bueno, ahora lo que vamos a ver, en el arte verbal, en la narrativa, es una coordinación de cláusulas simples, mediante conectores discursivos, la unidad de entonación, es una cláusula simple, evitando todo el tiempo las cláusulas complejas, y no más de una FN por cláusula. Esta es una historia, que contó este señor, Mauricio Maidana, que es un músico con, que cuenta la historia de cómo él, digamos, se hizo músico, conoció la música, y aprendió a tocar el imbique, que es ese instrumento, que es un violín de lata, ¿no? Entonces dice, y era el año, ta, 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 y se murió mi papá, y nuestra madre se quedó sola con nosotros, y se encontró con su hermano, ta, 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 y su otro nombre era, ta, 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 ta. Cada oración, como les dije, es una oración simple, no hay subordinadas, y todo esto que está en verde, son conectores discursivos, que muchas veces se traducen como, y, entonces, y, entonces, y, entonces, y que dan como resultado, un texto cacofónico, repetitivo, y, 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 y cuando lo traducimos, y, 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 y no observamos cuál es el sentido de esos conectores, ¿no? Entonces, vemos alta frecuencia de frases nominales, en los textos, de frases, perdón, sí, de frases nominales, en los textos escritos, y repetición de conectores discursivos, en la narrativa oral. Ahí tenemos otro ejemplo, del principito, también con el mismo, digamos, con la repetición de frases nominales, voy a pasar rápido esta parte, me creen, después volvemos, si quieren ver el ejemplo, pero no los quiero aburrir, y acá tenemos, en el mismo texto de la música, paralelismos y repeticiones. Hace mucho tiempo estaba, no, no es en el, perdón, en un texto, sobre un texto mítico, sobre el zorro, el super zorro, que es el personaje mítico, el trickster, toda, paralelismos y repeticiones de conectores al comienzo de cada línea, ¿no? Ahí está. Entonces llegó hasta un árbol, el zorro, entonces se subió a ese árbol, y vio ahí un caranchillo, y vio el caranchillo ahí arriba, y entonces lo saludó, y es así, todo el discurso mítico, es así, toda la narrativa mítica. Cada línea, acompañada con una unidad de entonación, aparece precedida por un conector. Entonces, ¿qué podemos decir de los conectores discursivos? ¿Qué son? O sea, ¿cómo traducirlos? Porque realmente son otro desafío para la traducción. Bueno, en principio carecen de significado referencial, por lo tanto son un desafío para la traducción. Lo que hacen es contribuir a mantener el tópico del relato, su continuidad referencial y temporal. Organizan las cláusulas en el sentido de una información nueva por cláusula, o sea, una frase nominal por cláusula, perdón, con una información nueva por cláusula, con una unidad internacional. O sea, ponen en paralelo la cláusula, la frase nominal, la información y la unidad internacional. Una cláusula, una información, una unidad internacional. Bueno, poseen una función poética, porque marcan los límites del verso, o sea, cómo se ejecute ese congreso, ese consejo o esa narrativa. O sea, marcan los límites de la línea. Y por otro lado, son índices de géneros y estilos, o sea, marcadores comunicativos que indican a la audiencia el tipo de evento que está sucediendo. Cuando nosotros escuchamos nos están indicando que ese es un género narrativo. Es un indicador metadiscursivo o metacomunicativo. Aquí tenemos el ejemplo. Y por último, último que quiero mostrarles, espero que sea lo último, es la diferencia entre la alta densidad léxica que encontramos en los textos escritos o planeados, vamos a decir, y la baja densidad léxica de los textos no planeados. Ay, perdón. Bueno, ¿qué significa densidad léxica? La densidad léxica mide la proporción de palabras de contenido, o sea, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, y de palabras gramaticales que aparecen en una emisión. Y considera la densidad léxica, considera el número de palabras utilizadas una vez. O sea, un texto que repite palabras es también un texto reducido léxicamente. Y ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, el rápido zorro marrón saltó sobre el perro perezoso. Ahí tenemos densidad léxica. Y ahí vamos, es mucho más enriquecedor dar que recibir, ahí hay un poco menos de densidad léxica. Si yo fuera vos, no haría esto con eso, perdón, no haría eso con esto o esto con eso. Ahí ya tenemos palabras que son, tienen que llenarse con el contexto, eso y esto. O por ejemplo, la cosa, ¿qué cosa? Esa cosa, cuando uno habla de manera no planeada, usar, digamos, términos generales, digamos, sin un significado específico. Entonces vamos a ver acá una narración histórica de un anciano que me costó muchísimo transcribir y en inglés vivo traducir, entender qué decía. porque también es muy interesante ver cómo la falta de léxico, la ausencia de léxico es otro desafío para la traducción. Lo que está entre paréntesis, obviamente, es lo que no aparece en el texto. Y ahí dice, ¿y decían qué? Y algo así como, ¿y todos? ¿Quiénes decían qué? Bueno, ¿y todos decían qué? Y después dice, ¿lo llevaron al registro civil? No sabemos quién los llevó, quién es el sujeto ni a quién llevaron. Entonces se recupera los roccheos, los criollos, llevaron a los com al registro civil. Esta es una narración que cuenta justamente la historia de la colonización, de la conquista y de la posterior, digamos, civilización de los indígenas a los que les obligaban hacerse el documento nacional de identidad para poder votar en las elecciones, ¿no? A presidente y demás. Porque esos, se esó, se burlaban de los com. Esos son los criollos, los blancos. Solo los nuevos nombres, o los nombres nuevos, solo se conservaron los nombres nuevos. O sea, hay que recuperarlo del texto. Y también esos nombres nuevos eran nombres roccheos. Bueno, así no se entiende nada, pero la narración lo que cuenta es que los criollos, o sea, los agentes del registro civil, llevaban a los tobas, los ponían en fila y les ponían nombres nuevos. O sea, les ponían un nombre español y les obligaban a anotarse en el registro civil con esos nombres nuevos. Bueno, es un poco lo que les quería mostrar. Y esto, entonces, lo que tenemos es, también en el texto, son verbos con marcador impersonal, muchos verbos en donde no aparece el sujeto, y entonces se desfocaliza el sujeto y se economizan frases nominales en pos nuevamente de la prosodia, de la entonación y de la economía. Bueno, muchos constituyentes elididos como frases nominales y verbos y el uso de demostrativos y deípticos que señalan el contexto. Entonces, tenemos una estructura no integrada, baja densidad lexical en pos o a favor de una alta densidad comunicativa. ¿Por qué alta densidad comunicativa? Diríamos, me estarán preguntando ustedes. Porque requiere la cooperación del oyente que tiene que recuperar la información que está implícita, tiene que estar atento, tiene que estar disponible, tiene que tener el contexto a mano para poder entender y eso hace que la comunicación sea más involvement, más implicada, más, digamos, hablante y oyente. y esto es, bueno, un poco lo que, bueno, fin, reflexiones, conclusiones, ¿qué modelo de lenguas subyace a la práctica lingüística tradicional y cuáles son las unidades preferidas de análisis? Bueno, ya lo vimos, ya criticamos a la traducción saussuriana, con todo el respeto, Ferdinand de Saussure, por supuesto, ¿no? Pero cómo nos podemos correr un poco de allí para ver las dos cosas en realidad, ¿no? O sea, esta idea de que lo documentable es lo segmentable, lo que tiene función referencial, o sea, con escasa y nula participación del contexto, bueno, en síntesis lo que yo estoy proponiendo es un giro hacia la pragmática, no hay nada nuevo tampoco, ni tampoco es que lo estoy proponiendo yo, sino que es como reflexionar desde ese lado, ¿no? Desde esa perspectiva, la prosodia, el paralelismo, las repeticiones, la sintaxis fragmentada, son difíciles de captar en la gramática, ¿no? Y en los diccionarios, la función referencial es la que los diccionarios captan, entonces, ¿cómo movernos de allí para captar el discurso espontáneo, ¿no? No estoy diciendo que no hagamos diccionarios y gramáticas, por favor. Bueno, y entonces, ver que esa propia organización, que existe una propia organización, hay una literalidad, de hecho, ya no se está hablando más de oralidad, se está hablando de oralituras, ¿no? Entonces, hay un plan detrás del lenguaje oral, no es azaroso o sujeto a los caprichos del hablante, hay un plan y ese plan está, de alguna manera, culturalmente pautado. Bueno, ¿qué enfoque teórico necesitamos para estudiar el arte verbal indígena? Bueno, por supuesto que necesitamos marcos teóricos y analíticos que de alguna manera contribuyan a la descolonización de la lingüística y a la aplicación de perspectivas interculturales sobre el lenguaje y la comunicación de manera que nos permita ver la manera en cómo la gente se define a partir de sus propios textos. por supuesto que digamos desde esta perspectiva digamos esta perspectiva necesita un compromiso del lingüista para acceder a ese conocimiento de manera comprensiva y sobre todo colaborativa. Hay que trabajar de manera sin duda colaborativa, ¿no? Y a ver que quería disculpen un segundo porque no veo mi pantalla bien pero perdí todo plan se me perdió el plan voy a tener que recurrir a la oralidad a la falta de densidad léxica etcétera etcétera bueno no importa ustedes ahí lo están siguiendo lo importante es que digamos cómo acceder a esa digamos a esa manera en que los hablantes elaboran sus textos digamos y bueno de alguna manera comprender cómo son sus prácticas comunicativas y cómo esas prácticas comunicativas le permiten reproducir y transmitir prácticas culturales en modos específicos de habla qué tipo de documentación necesitamos además de gramáticas y diccionarios y qué tipo de documentación puede ser útil para estas futuras generaciones que están perdiendo su lengua sin embargo están realizando acciones eso lo deben saber en México también y en toda Latinoamérica acciones de recuperación de la lengua a través del surgimiento de nuevos géneros como por ejemplo el rap originario a través del rap originario están recuperando la identidad y traen a colación patrones de bueno de los géneros tradicionales palabras y esto esto es muy importante porque cómo todo esto puede recuperarse y observar cómo estos modos específicos de habla son adquiridos por los niños y jóvenes aún en contextos de desplazamiento lingüístico porque la mayoría poseen una competencia comunicativa receptiva que les permite identificar y entender las normas de interacción que están codificadas en estos géneros los mayores todavía le siguen narrando contando historias míticas le siguen aconsejando en estos modos particulares de habla bueno y esto es algo que supongo que lo habrá dicho Tony Woodbury en la clase anterior y que yo lo retomo no sé si de esta misma manera pero no son solo los códigos lingüísticos importantes recuperar o documentar en los contextos de lenguas en peligro sino también cómo esos modos se usan y se transmiten de qué manera se usan y se transmiten esos códigos bueno entonces por último ya lo dije muchas veces casi último qué es lo que realmente se pierde cuando se pierde una lengua esta es la pregunta que debemos hacernos ¿no? y cómo qué aproximación a la traducción puede ser útil porque los hablantes tienen conciencia pragmática metapragmática de sus prácticas y esto ya lo dijimos estos modos de habla están estrechamente relacionados con la literatura con la literatura con la intelectualidad y con el arte como expresiones de la creatividad humana entonces no podemos dejarlos de lado ¿no? entonces como compromiso como lingüistas como antropólogos y antropólogas es reconocer la contribución de los pueblos indígenas en la producción de literaturas complejas y en digamos y en el arte verbal en tanto expresiones de la creatividad humana eso creo que es uno de los tantos compromisos que tenemos para para el futuro bueno creo que voy a dejar de compartir así los veo ¿me ven? ahí está bueno fin creo que fue muy largo pesado o no eso estuvo muy interesante no te quería cortar porque quería quería que pues viéramos el final de la presentación muchísimas gracias este un montón de rasgos que yo también encuentro en mi corpus oral que estoy analizando y bueno pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas voy a leer algunos de los comentarios que están aquí bueno muchos son buenos días buenas tardes desde Morelia desde Hermosillo este y bueno si hay alguna pregunta este es el momento de hablar o callar para siempre y pues adelante anímense a preguntar a ver tenemos a Ignacio Silva y a Elizabeth y es creo que la primera fue Elizabeth después Ignacio y posteriormente a alguien más Adrián Munea Martín ¿Listo? ¿Ya puedo? Sí adelante Bueno pues buenas tardes muchas gracias por la presentación doctora a mí bueno yo trabajo también un poco la literatura oral o la oralidad desde la lengua purépecha que es acá de Michoacán pero a veces es como difícil este este proceso que usted mostraba de de este demostrar de hacer la traducción yo bueno pues soy de esta cultura y me me trato de acercar pero hay géneros literarios que usted mencionó digamos no sé sentencias restrictivas el cuento el mito pero el trabajo y el uso por ejemplo de los tiempos que que lo manejan del antes el más antes y lo hacen con esta lógica propia y no sé si usted encontró otros géneros digamos o subgéneros literarios en este espacio porque acá por ejemplo encontramos bueno hay una mezcla y hay un hay cuentos propiamente pero hay otras son como sentencias restrictivas y digo son como porque no son como tal no y se la el trabajo que se que que se encontró pues fue nombrarlas acercándonos a tratar de explicar eso y y se y se y se elabora otra palabra en purépecha porque no hay una que me pueda regresar ahí entonces esta la encontramos como que es reconocer conocer saber aprender y hacer ¿no? entonces todo eso está en esta palabra y y y a mí me parece como esto muy interesante no sé si usted encontró o está encontrando y pues muchas gracias es súper interesante una excelente pregunta elizabeth es otro tema ¿no? porque los límites de los géneros primero ahí están los límites de los géneros ¿qué? ¿cómo clasificamos los géneros? ¿desde qué lugar? desde digamos la perspectiva diríamos de la sociedad envolvente occidental bueno como querramos llamarlo desde la perspectiva nativa que en tu caso creo que tenés un gran privilegio porque estás en los dos lados y eso es maravilloso pero por supuesto de hecho yo me refería al consejo porque es el género como típico pero vos no vas a encontrar un consejo limpio o sea aséptico o sea a veces los consejos aparecen en medio de una conversación en medio de una de una prédica religiosa en medio de una curación entonces por un lado está eso el límite del consejo por otro lado está qué nombre o si hay una identificación de ese género y a veces la hay pero no tiene nombre cuántas formas discursivas maneras de habla tenemos o sea manejamos cotidianamente y no le ponemos nombre bueno eso pasa en todos los grupos sociales en todos los así que pero es muy interesante me parece rescatar esos nombres que tienen el significado pleno porque sentencia no creo que no sé cómo podría traducirse en español bueno no sé si te respondí pero creo que hasta ahí sí muchas gracias doctora bueno pasemos a la pregunta de Ignacio Silva gracias muy amable también agradecerle mucho a la doctora la 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 plática no particularmente me llaman mucho la atención los los consejos yo soy nahuatl hablante de milpalta aunque trabajo aquí en morelia entonces digamos que he estudiado mucho las tres tesis que he desarrollado desde la licenciatura hasta el doctorado fue sobre un género discursivo llamado huevo y trato que más o menos se parece a los consejos y en ese en ese sentido doctora me gustaría saber si estos consejos de alguna manera ha habido recopilación de estos aparte de lo que usted ha hecho me llamó mucho la atención por ejemplo este este concepto que tiene de lunata gala que significa bueno que es que es el 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 gobernante prácticamente que habla bien porque en nahuatl por ejemplo el el nombre del gobernante antiguamente era tlactoani justamente el que habla el que habla bien y en la actualidad por ejemplo quienes dicen este tipo de discursos estos huevos tlactoni son justamente los que hablan bien los ancianos generalmente son los viejos los que son capaces de dar un discurso así incluso cuando usted decía de las competencias verbales pues sí generalmente los ancianos cuando ven a un joven dicen no es que en realidad tú no hablas muy bien el nahuatl aunque se haya hablado durante toda la vida porque porque es una cuestión de ir haciendo acciones cada vez más complejas cada vez más más sí más complejas más difíciles en su estructura la vida cuenta que el nahuatl por ejemplo es una lengua aglutinante va juntando distintos elementos entonces quienes van haciendo aglutinaciones cada vez más complejas pues consideran o se consideran a sí mismos como unos hablantes ¿no? este perdón es que surgieron muchas cosas entonces a mí me parecen interesantísimos los consejos de hecho ahorita justamente estoy leyendo la relación de Michoacán y ahí he encontrado algunos paralelos entre ese tipo de consejos del centro de México con los que hay aquí en Michoacán específicamente en la relación de Michoacán otra y me gustó mucho la referencia que hizo usted a Dennis Tedlock ¿no? este donde habla de la etnopoética que a fin de cuentas todos somos etnopoietas ¿no? o sea no porque hay como ahorita una crítica ustedes lo sabrán muy bien que hay una crítica a todo lo eurocéntrico porque tenemos que ser exactamente como Europa no tiene por qué ser así entonces sí me parece digo yo tal vez lo dejaría solamente en poética ¿no? este sin caer en la en la en fin en fin y bueno ya para para terminar quisiera repetir la pregunta si hay recopilación de ese tipo de consejos y bueno ahora sí para terminar pues hay numerosos géneros ¿no? que se complementan algunos creados con otros y nada más le platico rápidamente de una anécdota que en un encuentro de hablantes de Nahuatl en Milpalta un investigador Patrick Johansson estaba leyendo un discurso de lo que se le decía a la hija para educarla ¿no? hija, hija mía mi corazón mi palomita tienes que comportarte de esta manera así y asado entonces una señora del público este doña doña Gabina levantó la mano así y le dieron la voz y dijo eso que usted está diciendo le dijeron a Patrick me lo decía mi mamá entonces le pasan el el micrófono y se tira un discurso así bueno todo el mundo estaba así con el marxilar hasta abajo ¿cómo podía ser? en un 80 parecido a los que estaban leyendo Patrick del Códice Florentino ¿no? en fin me parece que ahí hay mucho que rescatar mucho que descubrir todavía le agradezco inmensamente su plática porque abre muchos canales de discusión de plática y bueno pues muchas gracias y es cuánto tenía yo de comentarios bueno gracias a vos Ignacio por los comentarios ¿no? porque en realidad tu pregunta es si hay si hay hay una compilación de consejos por el momento en TOBA no quiero ser autorreferencial no me gusta pero es la compilación que hice yo con un hablante o sea en realidad con Mauricio Maidana un maestro TOBA que son de él ¿por qué? ¿qué pasa? hay algo muy interesante que no es fácil recopilar consejos si uno no es hablante si uno no conoce o sea y todo el tiempo o sea eso también es esa perspectiva del lingüista o la lingüista que cae de de Europa o de Estados Unidos o de en este caso ¿no? o sea de Buenos Aires a mí me pasó eso caí de Buenos Aires al Chaco buscando consejos como buscando paradigmas gramaticales y me sacaron corriendo o sea ¿qué consejo? yo te iba a dar un consejo cuando vos te lo merezcas o sea cuando vos seas realmente alguien de mucha confianza mía y ese viejito cuando me dio ese consejo después bueno tuve la suerte o la sí, sí la gran suerte de conocer a un maestro a este maestro Mauricio Maidana músico y que él entendió qué era lo que yo buscaba y me repitió los consejos pero de una manera no espontánea claro ahí viene la compilación pero bueno es eso ¿no? pero muy interesante es decir que ahí bueno es un tema fascinante el del consejo muchas gracias Javier gracias Ignacio te dije Javier porque bueno ahora le damos la palabra a Adrián Múnera que levantó su manita de la señora gracias bueno buenas tardes doctora muchas gracias por la presentación yo estoy iniciando una investigación sobre arte verbal con una lengua indígena de Colombia y leyendo literatura al respecto me he dado cuenta que en muchas cosmovisiones de diferentes pueblos como que el origen de los pueblos está muy ligado a su lengua y que por lo tanto mantener la lengua es mantener como el vínculo con su origen y entonces pues tenía primero la pregunta de cuál cree usted que la relevancia de la investigación participativa en el arte verbal es posible realizar estudios de arte verbal sin una colaboración participativa por parte de la comunidad y la otra es si usted cree que es posible que un investigador pueda estudiar arte verbal sin un conocimiento relevante o importante de la lengua buenas preguntas Adrián bueno la primera es yo creo que una investigación bueno habría que definir que es investigación participativa y hay muchas pero es necesario sí o sí un trabajo colaborativo por lo que decía Elizabeth por la traducción o sea es necesario hacer algo en conjunto y no sólo por lo que vamos a obtener sino porque eso también o sea ir trabajando colaborativamente con hablantes de lengua vulneradas con pueblos que están siendo invisibilizados de alguna manera permite su visibilización permite compartir saberes y para que digamos es una manera de diálogo o sea es básico en ese sentido entonces creo que sí y la segunda pregunta sí sin duda tenés que aprender la lengua Adrián si esa es una pregunta bueno le contesto así porque Adrián está haciendo el doctorado conmigo entonces me atrevo a no retarlo seriamente sí y sí hay que saber la lengua hay que empezar hay que empezar pero eso para casi todo o sea porque lo decís la lengua está ligada al origen la lengua está ligada a la emoción la lengua está ligada o sea no que no sea una tortura pero empezar de a poquito a interesarse por gracias doctora pues sí tenemos una tarea bien compleja y de largo alcance ¿no? sí también aprender la lengua también es es de largo largo tramo pero interesante la intención de hacerlo bueno voy a leer las dos preguntas que hay aquí me dice bueno dice Carolina Rodríguez que más que una pregunta quisiera saber si la profesora Messina tiene algún artículo publicado en el que condense este marco teórico y bueno pues creo que más bien sus libros ¿verdad? ahí sería pero bueno y la otra sería buenas tardes mi nombre es Manuel Mujuy saludos de Colombia afortunadamente hago parte de uno de los 87 pueblos indígenas que se encuentran reconocidos en mi país pertenezco al pueblo inga y hablante de mi lengua madre me gustaría saber la opinión de la profesora Cristina sobre lo que ocurre en la mente de un bilingüe cuando a percepciones en cuanto a percepciones de la lógica del entendimiento acerca de los hechos del mundo cuando se piensan dos lenguas una materna y otra aprendida como el castellano y este gracias y bueno un montón de magnífica ponencia muchas gracias bueno es una pregunta muy difícil de otro tema esta de que pasa en la mente de un bilingüe no soy especialista en ese tema pero lo que lo que sí puedo decir en relación con lo que vimos hasta con lo que vimos hoy es que aún digamos en lo que he observado yo en jóvenes que no son gramaticalmente competentes en su lengua nativa por ejemplo es el caso de los jóvenes que viven aquí en los suburbios de Buenos Aires en el barrio Tova digamos no son competentes pero tienen una competencia comunicativa receptiva que les permite entender en qué tipo de evento comunicativo están inmersos qué es lo que está pasando comunicativamente o sea desde un saludo hasta un chiste ustedes no sé si leyeron pero es interesante hay un un trabajo de Dorian Nancy Dorian que ella utiliza el término semi hablante bueno semi speakers no es muy lindo el término pero es muy interesante porque es o sea se refiere a comunidades o grupos de hablantes que no son competentes gramaticalmente en su lengua sobre todo los jóvenes pero que pueden intervenir y participar de una reunión en donde se habla y se ejecutan géneros de la habla en esa lengua o sea no se sienten fuera de la comunidad y quizás te contesto con esta anécdota en este taller que hicimos en Derqui venían varios jóvenes que no no entendían nada de Tova no hablaban no hablaban todo y uno de ellos era el hijo de un pastor pastor evangélico el evangelismo está muy difundido entre los indígenas chaqueños y ese pastor falleció y este muchacho creció me lo encontré a los 5 o 6 años y me dijo hoy Cristina estoy predicando estoy yéndome al Chaco a predicar a leer la Biblia a predicar la Biblia y le digo ¿y en qué predicás? ¿en qué idioma predicás? y en Tova me dijo y después años más tarde una colega bueno registró algunas de sus predicas lo que hacía era usar algunas palabras en Tova y usar el estilo de predica Tova sobre todo por ejemplo el consejo usar esto las repeticiones los paralelismos y él era consciente de que hablaba o sea estaba consciente de que hablaba Tova en realidad lo que él me respondió es manejo las pautas comunicativas con o sea los patrones del discurso con o sea no sé la gramática no la voy a saber nunca algo así pero sé la lengua por lo tanto puedo predicar porque si no se puede ser un buen predicador y bueno no sé si eso contesta a tu pregunta ok no me acuerdo quién la hizo pero Manuel gracias bueno si nadie más tiene una pregunta nadie más se anima estamos justo en tiempo son las 2.31 si nadie más tiene alguna pregunta pues le damos las gracias a la doctora Cristina Messineo que muy amable aceptó compartir con nosotros su trabajo y bueno pues nosotros encantados de escucharla y de tener esta conversación tan fructífera y que es muy buena para un contexto como el de México donde hay un montón de pues de campo fértil para hacer análisis de arte verbal en las trescientas y tantas lenguas que hay en México en la diversidad lingüística pues bueno muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y bueno les vamos a estar mandando información para la siguiente sesión que sería el tercer martes de medio noviembre igual como hemos hecho en estas dos sesiones muchas gracias vanessa una una dulzura tu como como recepcionista y y una muy lindo muy lindo todos tus mensajes y tu bueno tu presentación muchas gracias y ahí le mando un saludo a alguien que conozco y que no me no tengo tiempo que es a Lilian que estás ahí Lilian Guerrero que en realidad está acá en Buenos Aires creo no sé bueno no sé si estás ahí allá dónde estás bueno muchas muchas gracias a todos y a todas por escucharme hasta luego hasta luego bonita tarde a todos